¡Suscríbete al canal! Hoy, primero vamos a hacer Carrotes de hierro, no sé si hierro Tengo Yo creo que sí Para hacer 10 ¡Ay, qué bonito! 10 garrotes, hoy nos vamos a armar Pero vamos, pero a saco Voy a poner aquí Un portalete Aquí está nuestra zona de crafteo Súper épica Vamos a limpiar esto E iluminar Y iluminamos Vale, hay que hacer las cosas bien Y aún me queda pendiente Esto, esto me fastidia muchísimo Vale, pero una vez tengamos hierro Ya localizado Yo creo ¿Quién me está atacando? Aquí no pasa nada Vamos a iluminar Ya está acelerado Y nos quedan 9 minutos Para el super Ataque Esto hay que limpiar Lo hay que bajar Bueno, son cosas Manos de caza Vale Estupendo Y aquí nos estamos iluminando Esto es un problema Vale, voy a mandar a limpiar esto Que si no Que si no No avanzamos Vamos a poner un portal aquí Otro aquí Y yo creo que vamos a iluminar aquí Y aquí Venga, venga A atacar Que de momento Hay que limpiar No está mal Vale, si podéis iluminar aquí Venga, va Vámonos Vale, guerrero Bien Todo bien Vale Vale, ya está todo limpio Debería iluminar Todo bastante bien Cavar Y aquí se puede cavar Vamos a coger el hierro Y vamos a seguir iluminando Que no quiero que aparezca nada Extraño Por aquí Voy a poner un aquí Por si acaso Y bueno Pese a que hay gente Que tiene que recuperar vida Necesitamos hacer armaduras Ya Hay armas Armas Que me ataca Bueno Pasaremos a hierro Y de todas formas También quiero mirar El tema de los arcos Porque puedo hacerme Un arco Porque si no me equivoco Teníamos un cazador No me acuerdo mucho Pero en principio Arco Y flechas de fuego Esto como es A ver Resina A ver Flechas de fuego 20 Para que los enanos Usen flechas de fuego En vez de flechas normales Van a equipar Vale Y falta Una pluma Que la pluma Está aquí Nope Eh Un hechizo nuevo Perdón Vale No sé lo que es Pero es un hechizo nuevo Ni me había dado cuenta Vale Y yo quiero hacer Encontrar la pluma Centrarnos en Flechas de fuego Voy a hacer Ah vale Se hacen 10 flechas de fuego Vale Vale En principio había uno Que era cazador No tengo ni idea Cual era Pero bueno Poco a poco Vale Veo que ya están aquí Molestando Estamos molestando ya Y eso que no es No es la invasión Aún Vale Limpien esto Por favor No Aquí no llegan Vale Veo que están haciendo El arco No está mal Y flechitas Vale Habrá que meterse Aquí en algún momento Pero claro Aquí esto es una dungeon Esto es complicado ¿Quién me está atacando Y por qué? Mira ya está Ya está Me habéis tocado Lo que no suena ¡A por ellos! Destruirlos todos Venga Esto es un problema Porque Perderán vida Estamos a punto De una batalla Épica Pero bueno ¡El pollo! ¡El pollo! Mira Me han dado un logro Por matar goblins ¡A por ellos! Vamos a ver Cómo van mis mazos ¡Uy! ¡Uy los garrotes! Ya están preparados Así que Si no me equivoco Había un cazador ¡Sí! Ese es el que le pondremos El arquete Super arquete Y las supuestas flechas de fuego Pero no sé dónde se equipan Así que Ya lo veremos Me imagino que automáticamente Lo lleva No lo sé Vale Vamos a meter Vale El garrote hace 20 La espada Hacia 17 Así que como tenemos Garrotes de sobra Vamos a ir Bien Poco a poco Este es el arquero Como tengo de sobras Esto hace 17 Venga va Chiquitines Perfecto Todos equipados Como es debido Vale Vale Veo que el arquero ya Oh qué guapo Muy bien Venga Mira Tarea completada Mata a una bestia Bueno Caza No sé por qué ahora me sale en inglés Pero vale Nos han dado un garrote y una puerta Aparte de experiencia Pero bueno No podemos cruzar Ah sí Sí que nadan Vamos a ver Sí Ahí ahí Vamos Vamos Ya estoy harto De los goblins Estoy muy harto Que no muera nadie Venga va A matarle Vale Ya está Se van a descansar Pero bueno No hay suficiente maná No pasa nada No pasa nada ¿Por qué se va? Ni idea Pero vale Vamos a destruir ya el campamento este Porque estoy harto Aparte Por aquí Bichos Que me interesan Vale Veo que traen cosas Huevos Cosas Vale Vale aquí Le voy a encoger el agua Vamos Que quedan dos minutos Para la pelea épica Y me he liado yo Aquí Y yo solo Venga Sacar agua Por favor Vacíen el agua Vacíen Vacíen Tiene un cubo Se ha hecho un cubo solo No hay suficiente maná Ahora Ahora Ahí Ahí Al ataque Es muy arriesgado Lo que estoy haciendo Pero es que así no me molestarán Bueno va Le haré daño No lo destruiré del todo Pero A ver Vamos Vamos Bueno va Destruyelo Va Vámonos Oh ¿Qué hay aquí? Cójanlo todo Y váyanse a casa ya Pero ya O sea Ya Todos a casa Vale Veo que están descansando Por aquí hemos iluminado Aquí están los nometes Ya preparados Para la battle Vale Vale he hecho esto Para que este baje Y todos para casa Ya Volved a casa No no vuelve No sé por qué No No acaban de volver Ya vienen Is coming Vale Vale y con esto Me imagino que Bueno de momento nada Ya tenemos Hemos hecho esto Aquí han crecido árboles Me gusta Y bueno Eh En principio no veo ningún Hombre Manual de minería No veo mucho problema Son los de siempre Que vendrán a tocar Lo que no suena Pero bueno Vamos Volved Que no pueden entrar ¿Por qué? Que no pueden encontrar ¿Qué? ¿Qué pasa? Se ganan y tope de pochos A ver ahora Sí Vale Todos aquí ¡Vamos! Tercer invasión ya Creo Venga va ¿Y la gente? Uf Sí que tardan Vale 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 Ahora que tenemos hierro Ya Esto es fácil Me gusta Me gusta ¡Vamos! Mierda ¡Se están infiltrando! Vale Muerto El bicho Ese feo Se nos han infiltrado ¿Por qué? Mira Bien A ver Tarea completada Mata de 10 esqueletos Nos han dado un gorro Una cerradura Experiencia Hemos subido de nivel Tenemos uno más Telaraña y manzana Bien Estupendo Venga Matarlos a todos ¡Vamos! ¡Vamos! Mira Ahí viene el huevo ¡Ja, ja! ¡Mádenlo! Vale Me alejo Para que podáis escuchar ¿Quién está destruyendo? Vale Aquí Poco a poco Aquí batallaca Extrema Vale ¿Y el túnel este Como acabó? Vale Se hizo Pero ahora tengo que iluminarlo ¿Se ha quedado Bug? ¡Ah, no! ¡Bien! Hemos sobrevivido Una vez más Vale Vamos a coger estos Cerebros Construir muro de madera Construir muro de madera Vale Veo que aquí quedan aquí Resquicios Vale Voy a Recoger esto Todo lo que hay aquí Que lo recojan Ya Adiós A los Goblins Por lo menos El primer campamento No sé si luego Aparecen más Vale ¿Dónde están mis gnomos? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde es mi gnomos? ¿Dónde ponen ensaladas? ¡Ensaladas! Vale Ellos van comiendo Cuando tienen hambre Y bueno Ahora tendrán que descansar Como casi Después de cada batalla Más o menos Vamos a ver si estos ¿Qué? ¿Qué intentan? Se han quedado bugs ¿No? Vale No sé ¿Qué intentan? Hasta que no se vaya El portal Me imagino que no No quedará bien Pero siempre atacan Por aquí Esto es un problema Así que No sé ¿Qué hacer? Vale Se quedan ahí Pensando Y estos van A la búsqueda Del tesoro No sé por qué No traspasan esto Pero bueno Vale Estos montículos No sé qué son Me imagino que invocan Esqueletos Me imagino Vamos a ver El noveno ¿Qué le pondremos? ¿Qué le pondremos? Oh ¿Y esto? Ah Una lanza Bueno Ponemos un garrote Un hacha Un pico A ver qué tenemos Un casquete Y una coraza Muy bien Habría que hacer morales Hay que hacer morales De esos Para poder llevar Más cositas Pero bueno Vamos a ver qué pasa ¿Qué tenemos Del árbol tecnológico? Armamento básico Guante de arquero Vale Para poder hacer Fortificaciones Me gusta Me gusta Bastante Y podríamos hacer Campintería avanzada Para Hacer mobiliario Oh Una cama Oh Vale Vamos a hacer un serrucho Para nuestro Super carpintero No sé quién era el carpintero Pero bueno Un serrucho Y vamos a hacer Guante de arquero Se hace con cuero Y cuerda Vale Voy a hacer otro Vale Lo hemos completado Y eso nos permite Hacer Fortificaciones Esto está tremendo Vale Y el serrucho Voy a hacer tablones Por hacer algo Tablones Tablones Aquí Vale Madera y poca Pero bueno Vale Madera y poca Pero hay aquí Madera Así que Hay que hacer Una recolección De madera Bien Hay que hacer Maderita 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 Es vital Vale Todo por aquí Bien Conforte en la media Hay que limpiar esto Hay que seguir prospectando Eso siempre Así que yo creo que Prospectaremos por aquí Esto lo dejo preparado Para el siguiente Pichode 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 Todo más o menos Está Bastante bien Voy a hacer un portal Por si alguien Quiere Hacer Y el carpintero Aquí Le vamos a poner El serrucho Porque ponía Que se le equipaba ¿No? Sí ¿Cómo se equipa El serrucho? Ah Aquí Vale Y el arquero Se le puede poner Un guante De alguna forma Pone A ver Vale Y mejora su Ah vale Aquí Es como la mochila Puedes llevar mochila O algo que te mejore La faena Bien Bien Veo que tiene flechas de fuego Bien Me gusta Y Tendrá que haber Otro cazador Que podría ser Guerrero Guerrero Herrero Pescador Este mismo Que sea cazador Y nos hacemos Otro arco A ver Tengo aquí Un manual de cazador Creo Manual de caza A ver Cazar de forma eficaz Bueno Lo pongo esto Pero que en principio Da igual Cazador Le pondremos El guante de arquero A este le ponemos Esto Porque Sí ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El último Tiene equipaje? ¿Equipamiento? Sí Vale Vale No No está nada mal Pero Pero bueno Vale Están haciendo los tablones A ver si podemos acabar El capítulo Terminando La carpintería avanzada Esta Que esto nos permitirá Hacer camas mejores Que dormirán Mejor Los nometes Pero bueno Como veis Esto es enorme Enorme Y no sé hasta qué punto La coraza Hicimos Coraza Coraza básica Luego está la coraza avanzada Aún nos queda un montón Para hacer las corazas de fuego Hay de fuego De cuero No sé hablar No sé hablar Y agricultura No sé qué Buf Buf Aún nos queda Nos queda Un montón ¿Vale? Pero bueno Espero que en el siguiente Poder hacer las camas Cama de madera Qué guapo Vamos a acelerar un poco A ver si hacen los tablones Y si podemos completarlo Y dejaremos el episodio por aquí Muy 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 interesante Paren Quiero ver si puedo Construir aquí Que a veces quieren A veces no quieren Esto va como va Porque me gustaría Poder cerrar todo esto Eso es un plan que tengo Ah pues sí que escalan Vale No está nada mal Vale Porque así Si cambio las camas Que ahora debería tener nueve Uno, dos Tengo nueve Sí Justo Mira Justo Los gnomos que tengo Oh Carpintería avanzada Bien Carpintería avanzada Finalizado Y nos permite hacer la cama Que para hacer la cama Pues ya pensaremos Cómo Camios Puentes Cartel de aviso Y el tejado de Texas Bueno No me interesa mucho Hacer un tejado Me da absolutamente igual Pero bueno Vallas, trampas, jaulas Interesante Pues bueno Pues dejaremos el episodio Por aquí Súper Épico El tema O sea Esto está Está tremendo Veo que no quieren Acabar de trabajar No sé por qué Cojan madera Si flau Jajar Talar A ver esto Alpinismo Pues muy bien Muy rico Vale Veo que aquí hay madera Por De sobras Vale Y ya lo voy a dejar preparado El tema Cada Uno Para hacer la construcción Del gran puente Del gran túnel Perdonen Vale Ya lo dejo hecho Esto es importantísimo Aparte de acelerar La velocidad Pero bueno Es un túnel Que nunca viene mal Oh Aparece un zombie gigante Bueno Pero con hierro ya Lo tenemos fácil Y quiero hacer este túnel Para poder pasar Hacia el final De todo Que en sí No sé para qué Pero bueno No se puede estar bien Vale Venga, venga Que vienen por el túnel No pasa nada Que vengan Total Oh Se está empezando a irrundar El túnel ¿Por qué? A ver Que vengan ya Venga, venga Refuerzos Refuerzos Vale Que acaban de hacer el túnel Ya Perfecto Perfecto El túnel ya está Completado Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo De Craft the World Espero que os haya gustado Compartidlo con vuestros amigos Darle a like Comentad Sobre todo comentad Y nada más Nos vemos en el siguiente episodio Que hay que hacer muchas cosas Antes de poder mejorar Nuestra zona Ah mira Veo que Esto ya funciona Bien Bien Podremos coger carbón Que no sé para qué sirve Pero bueno De momento me interesa todo esto Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Y venga hasta luego Chau Un saludo a todos